Lunes 20 de febrero, relato del evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte y la gente que lo vio corrió a saludarlo. Jesús observó que discutían porque sus discípulos no pudieron hacer un milagro en un muchacho. Y les dijo, ¡incrédulos! El padre del joven decía, ¡Si tú puedes, ayúdanos! Y Jesús contestó, ¡Todo es posible para el que tiene fe! El padre, muy apenado, respondió, ¡Creo, pero dame la fe que me falta! Entonces, Jesús ayudó al joven y expulsó al espíritu que vivía en él. El muchacho primero quedó como muerto, pero Jesús le dio la mano y el muchacho se puso de pie. Después de esto, los discípulos se preguntaron, ¿Por qué ellos no pudieron ayudarlo? Jesús les explicó, ¡Es necesaria además de la oración, el ayuno! Después de escuchar este bello relato, la tarea de hoy es no cansarnos de pedir a Dios su ayuda en nuestra oración. Confiemos en su amor, que nunca nos abandona. Digámosle, sabemos que tú nos ayudas, pero nuestra confianza debe crecer cada día y debemos actuar con el bien para nuestros hermanitos. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!